Música Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, espero que hacéis bastante bien, os comentamos el capítulo número 6 de Nagatoro-chan, iba a decir chan, otra vez, la costumbre En fin, resumen rápido del 5, pues básicamente nos ha querido a Nagatoro que le corta el pelo a Senpai porque parecía una oveja y porque a Nagatoro le pone el pelaje de las ovejas, no sé por qué Pero ok, en fin, que como decía, el primero de Senpai parecía de oveja, mientras Yoshi y Gamo están escuchando esto, hacen distraer a Nagatoro, se mete, me ha cortado el pelo y pues Casi lo hacen, el Senpai como valiente y mamado aguanta hasta que llegan a Toro y final feliz, acaban corriendo las dos y nada, al final ha cortado el pelo a Nagatoro a, ¿cómo se llama?, al Senpai Y pues nada, lo corta delicadamente, no con la máquina, sino con tijeras y un peine y ya está y punto y final, ya está, nada más Y el segundo era de verano y nada, querían comprar un helado, un raspadito, pero que no, que no porque había una cola enorme, la tienda super mega ultra secreta de Nagatoro Pero al final había un montón de gente, el Senpai pues decidía hacer la cola con Nagatoro, Nagatoro casi le da un golpe de calor También estaba sudando un montón y se le veía, se transparentaba la camiseta, la camisa, perdón Y pues había dos hombres detrás en plan de jejeje Y pues no sé qué, el Senpai como buen macho que de poco tiene Se puso detrás para tapar y pues ya está, no hubo nada más Al final se tuvo que ir porque es que de verdad a Nagatoro le iba a dar un golpe de calor Se fue a comprarle agua, al final Nagatoro fue a comprarle helados Y se fueron a comer helados y punto y final Nada más Porque empezaba el verano y no sabe qué hacer ahora mismo el Senpai, claro, dice Bueno, van a ser dos semanas de vacaciones Claro, y aquí Nagatoro dice que tiene que ir con el club de natación a hacer cosas Pues nada, el Senpai se queda diciendo, qué haré yo entonces Y pues nada, nada más, solo eso Bueno, dice, al menos serán dos semanas sin que me moleste Nagatoro Al menos felicidades Y se pasaron los números de teléfonos, por cierto, también Dato interesante, se pasaron los teléfonos y ya está Un poco más No había nada más en el capítulo, pero bueno Uy, la nueva personaje Vamos a verlo por si acaso Vale, capítulo número 6 Senpai es un poco... Senpai, el mar, vamos ¡Umida! Cuando te despiertas hay un mundo de fantasía Senpai, quien fue elegido como el salvador del mundo Apuntará al castillo del rey demonio con Nekotoro Vale A quien conoció por casualidad En medio de las vacaciones de verano Nagatoro te invita a nadar en el mar con Senpai Con Senpai ¿Qué estaba retumbando en la habitación? Retumbado Vale Se ha retumbado, no retumbando Cuando me dirigí a Recañadientes Incluso había amigos de Nekotoro Hasta aquí ¿Quién es esa nueva compañera? Sakura, vale Sakura no sé qué será Vale Pues... Veamos las imágenes A ver qué nos trae el capítulo Senpai es revirgen Se va a volver otra vez En fin Yo vamos aquí a Nekotoro con Senpai El Senpai dibujando Y Nekotoro en plan de ¿Me vas a dibujar así? ¿Desnuda Senpai? No Bien, Nekotoro Tú jodele Eso será lo del primer parte del capítulo Lo de que está en un isekai Bastante bien, la verdad Bastante fresco La amiga esta de Nekotoro Ojo O la... Bueno, sí Es la amiga Técnicamente es la amiga Aunque parece una diosa aquí Esto es en el isekai Puede ser En su mundo de fantasía Que acaba de hacer el Senpai No lo sé Nekotoro un poquito nerviosa Como que diciendo Intentar decirle algo al Senpai Pero no puede Porque está nerviosa ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? En fin Vamos a ver el avance No hay mucho más que decir En los capítulos de Nekotoro Son cortos Rapiditos Y es que más humillación al Senpai Que otra cosa La verdad Pocas veces Como en el capítulo anterior Pocas veces el Senpai Se hace enorgullecer De ser Senpai Más bien Pocas veces Pero bueno En fin Disfruta el avance Y ahora comentamos Hay una que diga Crazy Está bastante fresco La verdad No te voy a mentir En fin A ver Vemos aquí Un camino De una diosa De un olimpo Ok Todo normal Reflexión del día Que le está hablando Supuestamente A Senpai Reflexión del día ¿Cuál es? Aquí Neko Nekotoro El Senpai Mago El Drago El demonio Imaginamos Tu grito Era repugnante Es verdad Era un grito En plan de Ya Ok Super fresco En fin Ya cállate Ya cállate Uy Matoro Vale Nekotoro Y el senpai Contra el demonio Vale Ablas puertas Vemos a Acompañantes Demoniacas Es entendible Deja que lo diga otra vez Eso Nagatoro Todo Las acompañantes Demoniacas Yoshi Y Kachi Kachi Bueno no sé Como se llamaba Se me olvidaba El nombre La otra En fin La otra Poder demoniacos También Se convierte en Shukubu Que rico O en demonia Una de las dos O en Shukubu O en demonia Las dos Están bastante bien Nagatoro Están locos Que les pasa Están locos Chi Chi Aina-chan Veremos a ver Que tal sale Pinche senpai Las moja todas Ya quiero ver eso En fin Que nada Que el senpai Va a moja todas No sabe ni como Lo ha hecho La verdad Senpai mojando a todas Siendo Re virgen No haciendo nada Perfecto Que pro Aprender gente En fin Nada más Veremos que pasa Con esa parte Del capítulo Lo de la playa Lo que hemos visto En el avance En las imágenes Y lo que hemos visto Del mundo de Shakai En el avance A ver que tal sale Así que nada más Yo aquí lo dejo Los bebos Ale Hasta la próxima